¡Gracias! Nosotros somos 10 millones de personas asociadas a una cooperativa, nosotros tenemos que ser espejos donde los demás puedan verse y decir si hay 10 millones de personas que piensan que se puede construir un mundo mejor, ¿por qué no podemos sumarnos nosotros a ese gran movimiento y ser 20, ser 30, ser 40 millones de personas que todos juntos construyamos un mundo mejor? Bueno, para eso es esta instancia de reflexión, de debate, de análisis, de generación de propuestas y de proyectos que nos hemos dado a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero para estar seguros que podemos aportar, para estar seguros que podemos contar realmente quiénes somos, para estar seguros que podemos hacernos visibles, para estar seguros que podemos decirle a los demás, Miren, representamos el 10% del Producto Bruto Interno, somos 10 millones de personas que estamos asociados, uno de cada dos argentinos consume o recibe un producto o un servicio producido o elaborado o printado por una cooperativa, para estar seguros de salir con ese mensaje nos tenemos que conocer bien. Ese creo que es nuestro gran desafío en este Congreso Argentino de las Cooperativas, poder hacer esa introspección, ese análisis interno, ese debate, ese caminar en conjunto. Así hemos empezado con algunos PRECACs en la Provincia de Buenos Aires, hemos tenido exitosamente en Capital Federal un PRECAC de normativa la semana pasada, hemos contribuido a que se, oficialmente conforme la red de legisladores cooperativos argentinos, si nosotros mismos no somos conscientes, si no estamos seguros, si no somos una voz gritando fuerte, difícilmente podremos convencer a los demás. Insisto, es nuestra forma de ver las cosas, que para mostrarnos y para hacernos visibles en este contexto que Naciones Unidas nos ha regalado realmente, de declarar Año Internacional de las Cooperativas a este año, solamente vamos a poder contarle a los demás quiénes somos y qué representamos, si estamos convencidos y si hicimos el debate y el análisis interno que nos debemos. Yo celebro por este PRECAC, deseo que este encuentro sea uno más en ese camino que les estoy proponiendo. No hay posibilidad de democracia económica, de participación en el ingreso, de desarrollo local, sino hay un fuerte movimiento cooperativo virtual participando en el futuro. Y el movimiento cooperativo tradicional de la Argentina, el movimiento cooperativo tradicional, han absorbido y entendido absolutamente cuál es el desafío que la época les pone y se van a poner a trabajar, se están trabajando desde hace varios años al lado del gobierno nacional en el mismo sentido, en el sentido de instaurar la democracia comunicacional, la democracia económica, la participación de la sociedad. Somos empresa diferente porque es empresa en manos de los trabajadores, es nuestra empresa, nosotros somos los dueños, nosotros la gestionamos, nosotros nos distribuimos los resultados, sean negativos o positivos. Y que para construir esta empresa no estamos solos en el mundo. Hay una larga experiencia acumulada en el desarrollo de la empresa en manos de los trabajadores. No solo en el país, sino afuera. Los compañeros de Mondragón tienen 60 años de construir empresas cooperativas y han construido el séptimo grupo económico de España siendo cooperativa de trabajo. Tenemos mucho para aprender y mucho para diferenciarnos, digamos. Pero son trabajadores que han desarrollado un modelo de gestión cooperativa. Y creo que cuando hablamos de gestión tenemos que hablar un poco de eso. En algún momento se dijo acá, ¿cómo se gestiona una empresa cooperativa? Con la posibilidad de darnos el espacio para mejorar todas las propuestas que tenemos desde el cooperativismo. Es decir, si hiciéramos el 6 de septiembre una nueva reunión para discutir lo mismo que hemos venido discutiendo en los últimos 3 o 4 años, la verdad que no habríamos avanzado demasiado. La idea es precisamente que podamos llevar propuestas nuevas, profundizar las propuestas viejas y revisarlas. Buscar nuevas articulaciones, nuevos proyectos. En la mayor parte de los sectores, esto lo estamos logrando, estamos monitoreando todo el tiempo a ver qué surge en qué hemos profundizado. Creo que vamos a llegar con un conjunto muy importante de ideas. La idea de este congreso, a diferencia de los congresos anteriores, no es llegar a un solo documento que firmemos entre todos. ¿Por qué? Primero porque esto es muy dificultoso. Muchas veces hay precisamente diversidad de pensamientos. Pero por otro lado también para poder reflejar toda la diversidad. Los felicito por haberse acercado aquí a compartir con nosotros todas sus expectativas y les deseo la mejor de la jornada. Muchísimas gracias.